Bueno, lo primero es que cuando nos dicen que en el marco de la feria hay que hacer algún evento para la juventud, lo primero que pensamos desde parte de la alcaldía municipal es, venga, no solamente los jóvenes son fiesta, también hay que mostrar otras formas de los jóvenes y por eso quisimos apoyar el tema del emprendimiento, motivar a que los jóvenes o los nuevos emprendedores puedan participar. Esta feria tiene dos condiciones, recordemos el nombre, feria de emprendimiento social y económica juvenil, social porque no solamente creemos que emprender es el tema de poder vender o ofrecer un servicio bajo un tema económico, sino que por ejemplo también se emprende de forma social, las organizaciones juveniles son un emprendimiento. Y dos, pues claro, todo lo que sea con el tema relacionado con las ventas. Esto va a ser el 20 de agosto en la Universidad Cotecnova, vamos de por la mañana hasta la tarde, el 21 solamente vamos a tener mediodía, la idea es que la gente pueda visitarnos, pueda acompañar a estos jóvenes emprendedores, conocer qué es lo que hacen, comprar lo que nos antojemos. Vamos hasta el 16 de agosto con la inscripción, pueden entrar al Facebook de Alcaldía Cartago o Víctor Álvarez con el fin de buscar la ficha de inscripción, es un documento de un formato de Google, donde podemos inscribir, vamos a tener un número reducido de stands, entonces ojalá la gente se inscriba y espere la llamada para confirmación de ellos. No tiene ningún costo porque la gente nos ha preguntado cuánto vale, no, la idea es que nosotros como alcaldía lo que queremos, o lo que la alcaldía de Víctor Álvarez quiere es promocionar y darle una ventana a estos jóvenes del municipio. Festival de la Juventud, ¿cómo se va a desarrollar? Bueno, en el Festival de la Juventud vamos a tener un espacio ya mucho más festivo, vamos a contar con orquestas juveniles del municipio, con un poco de danza urbana, la idea es que los jóvenes se puedan acercar y gocemos un rato esa tarde, noche que vamos a tener.